Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo más de noticias de League of Legends. Por fin han aplicado el parche 8.6 en los servidores en vivo y también nos han metido en el pb el parche 8.7. ¿Y cuál es el contenido que nos han metido? Pues en este vídeo veremos un resumen de todo lo que va a entrar al menos de momento. Y empezamos con el rework de Irelia, la cual recibe un rework tanto visual como de habilidades. Sus habilidades son cambiadas todas al 100%. Tenemos un vídeo donde irán pasando una tras otra esas habilidades justo encima de mi cabeza. Sus skins también modifican el modelo de tanto de la campeona como de todas sus skins, así como sus animaciones y voces. Y las ilustraciones que las tenemos arriba a la derecha también son modificadas absolutamente todas rediseñadas y redibujadas y reworkeadas. Es un rework al 100% de la campeona, a la cual le han convertido en una luchadora con capacidad de avance, retroceso, de tanqueo, de asesinato. La han dejado rotísima, 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 rotísima. Igual que lo que vienen siendo las skins, las han dejado muy, pero que muy chulas. Me gustan más ahora a como estaban antes. Y como ya sabéis, haré un vídeo individual, uno explicando cómo funcionan sus habilidades y otro enseñando todas sus skins con los cambios. Y sus giros de ángulo de cámara de 360 grados. Ahora pasemos a las skins. Y las usodichas son Gugon Lancero Nimbus y Rumble Barón de los Baldíos. Son las dos skins que al menos de momento entrarán con este parche el 8.7. ¿Que cuándo será el 8.7? Pues dentro de dos semanitas. El miércoles, que viene no, sino el siguiente. Ok, y bueno, las dos skins cuestan 1.350 red points. Las dos skins son épicas y las dos skins nos van a traer nuevos hidrotecturas, nuevo vuelta a base y nuevos sonidos y efectos de habilidades. Gugon Lancero Nimbus pertenece a la temática de los lanceros, que tenemos dos, ¿vale? Y las dos skins lanceros son para Blitzkran, que casualidad. Y Rumble Barón de los Baldíos, yo insisto, ¿vale? En que pertenece a la temática de Omega Squad. Ahora pasamos a ver los nuevos iconos de invocador que nos va a traer este nuevo parche, el 8.7. Vemos ahí un icono que representa a Zack saliendo de un tubo, ¿vale? También ahí vemos a Astronautilus y un icono que no sabría yo muy bien a qué pertenece. Aún no se sabe mucha información sobre estos iconos. Y con lo que respecta al cambio a campeones y objetos y runas, ¿vale? De momento solo sabemos información sobre campeones y objetos. De los cuales sabemos que de LeBlanc vuelven los cambios que habíamos visto en vídeos anteriores. Si queréis saber qué vídeos son, probablemente aparezcan por ahí por las anotaciones. Pero como adelanto decir que vuelve la vieja pasiva de LeBlanc que hacía que cuando estabas a punto de morir sacaba un clon tuyo. Con respecto al rumble o rumble, recibe un pequeño buff en varias de sus habilidades. De Cain sabemos que también va a recibir un pequeño buff, pero no sé exactamente en qué habilidad todavía porque aún no ha salido esa información. De Swine sí sabemos que va a recibir un nerfeo en su Q. Como adelanto de cambios a los objetos tenemos el medallón de los Solaris de Hierro, ¿vale? Que recibe un efecto extra, ¿vale? Se arrepienten de los de los ciclos anteriores de dejar una burbuja en el suelo. Y lo que han hecho es buffearlo y añadirle un efecto extra que hará que mientras está activo, los aliados cercanos con ese escudo recibirán un 50% menos de daño de los daños de Aria. Es decir, por ejemplo, de las explosiones que hace Choga, de las explosiones que hace Chera, de las explosiones que hace Brandt, ¿ok? Por poner un ejemplo. O también de la ulti de Miss Fortune. O sea, es que ahora cuando tengan ese escudo recibirán la mitad de daño de los efectos de Aria. Y ya solo me quedaría añadir que también quieren retoquetear la rama de brujería y que siguen experimentando cosas en el PBE con el tema del Clash. ¿Qué es el Clash? Pues es un sistema de torneos para los fines de semana con lo que premiar a los jugadores que jueguen en equipo con 5 amigos. Ya lo explicaré más adelante cuando el sistema esté bien claro y definido, ¿ok? Y aquí de momento se acaba este resumen del parche 8.7 donde hemos hablado un poquito del reward y el día de las dos skins que saldrán de los iconos y los cambios a campeones y objetos. Ya sabéis que toda esta información la iré expandiendo y añadiendo todo lo nuevo que salga a lo largo de las dos semanas que dure el parche 8.7 en los servidores del PBE. Y hasta aquí me despido. Os recuerdo que tenemos el torneo de Latinoamérica Sur este viernes y que para el miércoles de la semana que viene tengo planeado un torneo para Europa, para los españoles. Si queréis más información sobre estos torneos tengo dos enlaces, tanto en la cajita de la descripción como lo dejaré en la cajita de comentarios. Así que ya sabéis, si sois nuevos en el canal, por casualidad, suscribirse, darle a la campanita para estar al tanto de todo, buscadme en Facebook y en Twitter y suscribiros o seguirme sobre todo en Twitch, ya que los directos los hago simultáneamente en Twitch y en YouTube, ¿ok? y Twitch avisa siempre al 100% de todos los directos y ese no falla. Y aquí me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo de noticias que será mañana que seguramente hablaremos más en profundidad sobre el balance o cambio a campeones. ¡Hasta luego!